Dos años va a ser que estamos acá Me escribí en favor Ustedes son integrantes de una religión, ¿cómo se llama? Nuestra religión se llama Afro-Imbanda Y nuestra línea es Cabinda Nosotros somos de Cabinda ¿Y qué es lo que tienen acá? Acá tenemos nuestro templo Donde realizamos nuestros cultos Hacia los Oriyá, los Cabocos, Petrobeyos, Echu ¿Qué les dijo la gente? ¿Qué impresión tuvieron cuando llegaron a Laguna? ¿Fueron bien recibidos? ¿Más o menos? ¿La gente se sintió interesada por lo que ustedes hacían? Nosotros trabajamos muy adentro de casa Y somos muy de adentro de nuestra casa Cuando llegamos acá, como quien dice Pagamos un poquito el derecho a piso Porque sentimos un poquito la discriminación Pero como tratamos de estar en nuestro canto De cultuar lo que hacemos Y con humildad y sin discutir con nadie Con nuestros permisos Tenemos nuestros permisos Hicimos todo bajo el reglamento de la ley Pero sentimos un poquito la discriminación Principalmente en la noche de Halloween Te hago un cuentito La noche de Halloween Yo preparé un canasto de bombones y caramelos Y me puse en el portón Y vi que venían unos niños Todos de capita y todos felices Y entraron en el comercio Y le digo a Toni Bueno, ahora van a salir Yo paradita afuera Digo, ahora van a salir Y cuando Yo estaba con el canasto esperando Los niños que me vieron Se hablaron entre ellos Y se fueron Digo, ahí está lo que los niños Escuchan en su casa Y es parte de la discriminación Pero yo digo que confía en el corazón Y con voluntad Y con ganas Y que aquel que golpea tu puerta Vea que uno trata por lo mejor ¿Cuáles son los principios fundamentales De la afroambanda? Lo fundamental es La humildad La caridad La amistad Eso es lo fundamental El ayudarse uno al otro Es que nosotros Sobrevivimos por ellos Y no es que Nosotros no tenemos Nuestros gallés Yo creo que todo Jefe de su casa Tiene su gallés Pero Lo fundamental de todo Es que si te golpea la puerta Recibirlo Ayudarlo ¿Tú sos May? Soy May ¿Qué es una May? May es aquella Que Que ya persona Que cumple todos Sus requisitos Recibe todos Sus gallés Gallés de faca Recibe sus bucios Es una persona Que se prepara Como hay muchos Pa y muchas May ¿Y tú, Toni? Todo por ser Falta un poco de preparo Falta poco Hay un camino Hay un camino Hay un camino Que debe seguir Para llegar a Claro Hay un camino Con escalones Sí, con escalones La gente del Lago Merín Se ha sumado A la religión Sí, sí Tengo hijos Tengo amigos Tengo personas Que han golpeado Mi puerta Han precisado De ellos Yo digo No precisan De mí Precisan De ellos Este Y tengo Yo respeto a todo el mundo Y tengo gente Que Que nos mira Nos saluda Como les va Pero Tengo hijos de religión Y buenos hijos Y buenos amigos Digamos que vienen por Algunos vienen por la religión Otros vienen A consultar Tú tiras los bucios Yo marco los bucios Marco cartas Sí Hay gente Tengo gente Que viene Solamente por consultar Como no Tengo gente Que no es parte De la religión Tengo gente así Si alguien quiere integrar La religión ¿Cuáles son los pasos? O si quiere Quiere saber Directamente De qué se trata Puede venir Puede ver Una sesión Puede informarse Por ejemplo Puede hacer parte De las sesiones Puede participar Los días que nosotros Tenemos sesión Pueden venir Y querer conversar Con nosotros De puerta abierta Y todo Y todo hace parte De De que la persona Venga con Su corazón Abierto Si realmente Quiere ser de religión Decir Bueno Voy ahí a probar Como aquel Que va a la iglesia evangélica Que va Que va a la iglesia Católica Que va A la iglesia mormona Que yo creo Que Dios Vive en todos lados Yo por ejemplo Soy incapaz Y en mi casa No acepto Que se hable Del evangelio No No hay locos Todos alabamos A un solo ser Y lo mismo Nosotros no Idolatramos Imágenes Las imágenes Simbolizan El portal Hacia el mundo espiritual Nosotros Atendemos a la persona Si le gustó Y me dice Mira que yo quiero ser hijo ¿Cómo hago? Se bautiza Primero se marca El bucio Va a saber Cuál es el orillá Que acompaña A esa persona Todos tenemos Un orillá Todos nacemos Con un orillá Todos nacemos Con uno Así seamos hermanos gemelos Cada hermano gemelo Tiene su orillá ¿Y tiene que ver En la personalidad Del ser humano En que orillá tenga? Tiene mucho que ver ¿Puede ser una peor O mejor persona Dependiendo del orillá? ¿O no? Tiene mucho que ver Si según el orillá Según Según El orillá Que acompaña A esa persona Hay orillá Que son más de miel Hay orillá Que son de aceite Entonces Hay personas Que son más Hay unas que son más dulces Ahí está Hay personas Que son más dulces Otras son Según el orillá Tiene mucho La característica Y averiguando El orillá Por ejemplo Una persona Que es explosiva O que Puede llegar A ser violenta Puede corregirse Ese aspecto Puede corregirse Donde uno trata Su santo Su orillá Uno trata Uno bautiza A la persona Uno ve Como esa persona Evoluciona Uno cuida Este A ver si No es necesario Algo más Y ahí Y lleva adelante La religión Aquel mismo Que la ame Porque la religión No es riqueza No es porque tú vengas hoy Mañana vas a sacar El cinco de oro O porque tú vengas hoy Ella no tiene La varita mágica Todo depende de ti Depende de tu corazón Abierto a lo que tú quieras ¿Verdad? Esos trabajos Que ustedes hacen ¿En qué consisten? ¿Y por qué se hacen? Trabajo Hacia la persona Que precisa Y consiste según En la salud La persona Consiste según Que la persona Está Porque ahora está Muy de moda Como es que se llama Cuando Que van al médico Dicen que tienen estrés Porque estrés Porque yo pienso Que el consumismo El mundo Hay mucho consumismo Alguna cosa Que está trancada Se puede hacer Alguna cosa Para te trancar Para dar una ayuda Seguro ¿Es todo para Para el bien De la persona? ¿O puede venir alguien Por ejemplo A decir Bueno A mí me cae mal Fulano de tal Y quiero hacerle mal? Cada casa Es un mundo ¿Verdad? Yo voy a hablar Por mí Por mí Respetando A todos los pais de santos Todas las mayas de santos Respetando A todas las personas Yo hablo por mí Hablo por mi casa Hablo por los hijos Que están en mi casa En mi casa No hay plata Que brille Para hacer un mal a nadie Acá Te da vida a Dios Y te quita a Dios En mi casa Rige La energía Y la luz Hoy con mucho Mañana con poquito menos Con nuestro arroz y fellón Dice Toni Pero Que haya paz